Buenas tardes, miro hacia arriba a Miguel Eichel porque sabes que salieron algunos rayos de sol a esta hora en la capital de la Araucanía, cielos completamente nublados, eso sí, y a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, nuestro colega nos va a mostrar inmediatamente el río Cautín, que lleva un flojo de agua no menor y por el que el día de ayer se encendieron las alarmas, tú muy bien lo decías, se había declarado una alerta roja, pero con el color de las horas eso se modificó y se decretó alerta amarilla, esto para las comunas de Vilcún, Temuco y Padre de las Casas, y también se sumó durante la jornada la comuna de Toltén. Se nota que ha aumentado el agua en el río Cautín, Miguel Ángela, es evidente la cantidad de agua, nosotros estamos aquí en Avenida Los Poetas, donde estamos ubicados en estos momentos, y justamente tiene harta agua el río Cautín a esta hora. Así es, efectivamente, estábamos revisando algunas mediciones, y si bien ya en el cura Cautín, recuerde que el río Cautín tiene varias estaciones donde se va midiendo sus caudales, particularmente interesa cuando está esta condición meteorológica, por lo tanto está Rarrirruca, que es la comuna de Curacautín, está Cajón, acá en la entrada norte de Temuco, y posteriormente en la costa, en Tolten, otra de las estaciones de medición, y a las 8 de la mañana ya había comenzado a bajar ostensiblemente en Curacautín, también en Cajón, pero aumenta en Tolten, sobre los 1.200 metros cúbicos por segundo en el río de Tolten, situación que también enciende las alertas en la zona costera, Carlos. Sí, y por eso se termina decretando esta alerta amarilla para la comuna de Tolten. Recordemos que en parte esto se produce a raíz de que la isoterma cero estaba sobre los 3.000 metros de altura, o sea, en lugares donde generalmente cae nieve con estos sistemas frontales, estaba lloviendo, y eso produce que se remuevan sedimientos, que obviamente se generen este tipo de circunstancias que hemos visto, deslizamiento de tierra, principalmente en precordillera y zona cordillerana. Justamente habló de todo esto en un nuevo balance la directora de la ONEMI, Janet Medrano, quien analizó esta jornada, porque el agua nos está dando un respiro, pero en la tarde deberían volver las precipitaciones. Escuchemos, Miguel Ángel, a la directora de la ONEMI en la Araucanía, Janet Medrano, y este nuevo balance respecto al sistema frontal que atraviesa la región de la Araucanía. Sí, en relación al monitoreo con las comunas realizadas por el Centro de Alerta Temprana de ONEMI, al día de hoy la situación más compleja ya podría estarse trasladando hacia la zona costera, especialmente la comuna de Tolten, donde hubo información durante la noche respecto del desborde del río Tolten, que afectó varios sectores rurales hacia el sur de la comuna de Tolten, y que obligó a que se mantuviera durante la noche movilizado un dispositivo de seguridad del municipio y de varios otros organismos de la comuna, y que obligó también a un traslado preventivo de una persona hacia el hospital de Tolten, justamente para poder asegurar un procedimiento médico que esa persona debía realizarse el día de hoy. Hasta el momento, la comuna de Tolten ha sido agregada a las comunas con alerta amarilla por desborde del río del mismo nombre. En relación a la situación de alerta, se mantiene la alerta amarilla también para las comunas de Melipeuco y de Cunco, esto debido a desborde, y la alerta roja que había sido declarada para las comunas de Vilcún, Tolten y Padre de las Casas, durante la mañana de hoy, igualmente fue nuevamente declarada en nivel amarillo debido a la progresiva disminución del caudal del río Cautín. Hoy día, los equipos de emergencia de la Dirección de Vialidad, también de la DOH, se encuentran monitoreando el estado de los sistemas de agua potable rural, como también de toda la red vial y caminera de nuestra región, justamente para poder determinar los puntos donde habría que realizar intervenciones inmediatas. Esto también, lo cual se favorece por la baja paulatina de los caudales y que permite efectivamente comenzar con este monitoreo y poder determinar los daños que requieran una atención inmediata. Sí, en relación al monitoreo con la... El balance entregado por la directora de ONEM y Miguel Ángel en medio de este sistema frontal que se está desarrollando o que está pasando por nuestra región y que hace algunos días, antes de ayer, tuvo más de 100 milímetros caídos en 24 horas que estuvo de lluvia continua. ¿Sabes qué? Viendo el río que va pasando por acá... Te escucho, te escucho. ...tacto de lo que ocurrió también en parte de nuestra Araucanía, este derrumbe que estamos advirtiendo y que es parte de los estragos que ha dejado en algunas partes de nuestra región, ¿ah? Sí, eso es la ruta de Coñaripe con Panguipulli, el deslizamiento de tierra, o sea, uno de los deslizamientos de tierra. También hubo problemas en Pucón con una villa anegada, en Cunco, donde quedaron familias aisladas, las que fueron rescatadas durante la tarde de ayer por personal del ejército. También hubo un proceso ahí bastante largo porque las condiciones climáticas no permitían llegar en helicóptero a la zona, pero se logró dar con las personas, afortunadamente, sin inconvenientes para ellos, porque había caído un puente a raíz de la crecida del río. Es una situación que se está viviendo, Miguel Ángel, te escucho. Sí, son las imágenes que en este instante estamos advirtiendo donde un helicóptero del ejército, el que está apoyando el retiro, hay incluso una persona, una mujer embarazada, que va con otro niño en brazos, junto, entendemos, a familiares que están apoyando este rescate, que se está haciendo al interior de Cunco. Ya ayer nos hablaba el alcalde de la comuna de varios puentes que se han ido, y uno de esos fue el que se llevó el torrente del río y que dejó aislado. Hay que decir, Carlos, que estas familias en un instante, en los primeros momentos, se negaron a abandonar el lugar, situación que obligó a ayer actuar de emergencia vía aérea para poder evacuarlos ante la crecida del río, que amenazaba con llegar también a su casa y que ya no había puente para poder evacuarlos, y gracias a la acción del helicóptero del ejército, fue posible concretar esta iniciativa. Sí, de hecho, hasta el momento no se han descritado personas damnificadas, sí personas aisladas, que era parte de lo que tú mencionabas recién, uno de estos casos era en Cunco, otro en Melipeuco. Lo que yo te iba a decir es que al ver el río, la corriente, vemos harta basura que se va trasladando a través del río, que es importante señalar que eso se va acumulando y va generando daño a medida que va avanzando. De hecho, Tolten, que falta harto todavía para que llegue el río Tolten, está sufriendo esos problemas porque hay mayor sedimento y eso hace que aumenta, obviamente, el caudal del río Cautín a la espera de nuevas precipitaciones que deberían comenzar en el transcurso de la tarde, centrándose con mayor fuerza mañana y pasado, jueves y viernes, donde van a ser más intensas las precipitaciones, pero ya lo vimos, lo que generó este sistema frontal que ingresó la madrugada del lunes y tuvo precipitaciones hasta la madrugada del martes, viene entrada la mañana del día martes, dejando bastantes complicaciones en distintos puntos de la región. Miguel Ángel. Claro, fíjese lo que usted dice, bastante tingente la realidad que se está viviendo en los ríos. Se midió a las 8 de la mañana de hoy el río Cautín en Cajón y tenía un caudal de 547,6 milímetros cúbicos por segundo. El río Cautín en Rariruca, que esto es en la comuna de Curacautín, en la parte alta, ya ha bajado 262,40 metros cúbicos por segundo. En Cholchol, el río Cholchol tiene 165,7 metros cúbicos por segundo de velocidad y de caudal y en Tolten, en su paso por Teorio Smith, a las 8 de la mañana tenía 1180 metros cúbicos de caudal por segundo. Era el desplazamiento que tenía el agua y el caudal que llevaba a esa hora. Pero fíjese que pese a todo esto, Carlos, ¿seguimos con déficit de agua caída? Sí, fue lluvia focalizada en 24 horas, pero no da, todavía estamos con un déficit no menor de hídrico y eso obviamente genera una situación. Estas aguas vienen bien en el aspecto de que hay una sequía importante en la región de la Araucanía, punto uno. Dos, sirven para también limpiar el aire, Miguel Ángel, que todos sabemos que durante esta época del año es irrespirable en gran parte de nuestra región y tiene lo malo también que obviamente genera algunos inconvenientes en distintos lugares y tiene mucho que ver con algo que tú señalabas ayer, que ya hay un conocimiento de la ciudad, debería haber un trabajo previo mayormente focalizado para evitar este tipo de acciones que si uno va viendo con el correr de la historia, los lugares se van repitiendo y tú lo señalabas muy bien ayer, especialmente con lo que tiene que ver con limpieza de esteros y ríos. Claro, es un tema que evidentemente las autoridades y particularmente municipales conocen claramente, entonces saben que desde mayo en adelante aquí llueve con bastante fuerza y se producen las acumulaciones como por ejemplo la que usted nos mostraba ayer en el sector de Pedro Valdivia y sus alrededores. ¿Por qué no hacer un trabajo previo incluso con los mismos vecinos, llevar material árido que permita ahí evitar el agua, o si hay agua por lo menos se pueda hacer algún camino para el desplazamiento de los habitantes? Carlos, quiero aprovechar el momento porque Bernardo Hernández nos dice muy buenos días, hoy en recuperación en mi domicilio, después de haber sido operado, gracias a Dios todo muy bien, saludos para ustedes, que Dios los cuide y bendiga y proteja siempre. Gracias por su buen deseo Bernardo y qué bueno que esté bien, que se haya recuperado. Eugenio Grilado dice hola, terrible, si se desborda el cautín. Y además me dice Bernardo Hernández que hermosos se ven los caudales de los ríos, siempre ojalá estuvieran así, con esa bendición de su flujo y caudal. Oye, ahí estamos viendo, ese es el salto de la princesa, ¿cierto? Parece reina. Eso en el sector de Curacautín es maravilloso, Carlos. Esas son las imágenes que va dejando este sistema frontal, que aunque como lo dicen las autoridades va a continuar esta tarde, creo que este tiempo que nos ha dado para poder reparar, para poder actuar, para poder responder a la emergencia, va a ser vital para que, en el caso de que siga lloviendo o vuelva a haber la cantidad de precipitaciones, se enfrente de mejor manera. Y eso es interesante, este llamado para los equipos de emergencia, municipales, que son los primeros en detectar en cada sector las situaciones que se están viviendo, Carlos. Efectivamente, también hay que valorar la labor de los funcionarios municipales, Miguel Ángel, porque estos días han estado hasta altas horas de la madrugada, ahí sí, hasta bastante tarde, realizando trabajo en distintos puntos de cada comuna, llegando a distintos lugares y eso, obviamente, se agradece esa labor que cumplen. Claro, estos rayos de sol contribuyen también a que los lugares donde estaba posada el agua se vaya secando y da un poquito de tregua. Es importante eso porque, según el pronóstico del tiempo, además de estas lluvias que vamos a tener entre hoy y el viernes, que van a ser menores a los que vivimos entre lunes y martes, ojo, va a ser menor en cantidad de milímetros caídos, también hay que estar atentos porque se prevé otro sistema frontal a contar del próximo lunes, que el fin de semana nos daría una nueva tregua al agua. Entonces, es importante a la gente en su hogar que también puede contribuir, por ejemplo, si ve que la entrada de desagüe en la calle tiene hojas, también puede contribuir a sacarla o avisar, obviamente, a su municipalidad para que se haga la limpieza y, de esa forma, contribuir también y evitar que se generen anegamientos. También limpiar los canales de las casas, de las viviendas, es importante. Hay que aprovechar esta detención del agua, sacarle el mayor provecho para evitar nuevas complicaciones cuando ya comiencen las lluvias en horas de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!